Estamos en empate, esto es 0-0 y estamos muy bien. Mañana igual, con el mismo ánimo, a seguir compitiendo contra ellos y tratar de ganar allá. Bueno, yo creo que allá y aquí viene siendo lo mismo, hay que ganar, hay que competir. Y eso es lo que el equipo ha venido haciendo, sea allá, sea aquí, nosotros vamos a ser lo mejor de nosotros y vamos a competir, a seguir compitiendo. Yo creo que la competencia, el espíritu de competir se activa y yo creo que me encanta la competencia, me gusta competir y esto es una final y nada, nunca he dudado de mi bateo, yo sé que eso es cuestión de tiempo y eso iba a venir. He hecho esto toda mi vida y creo que el de cansar no va en un pelotero, creo que es más en play-off y final, yo creo que hay que darlo todo por el todo y eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, sacarle lo mejor a cada uno individual, ¿me entiendes? Y conocer la debilidad de los bateadores y la fortaleza de los piches, yo creo que ellos ejecutaron muy bien hoy. Es una ofensiva, los toros son una ofensiva muy agresiva, siempre les he dicho a los piches, oye, vamos a mantenernos arriba del conteo, arriba del conteo de los bateadores porque el juego de ellos es un juego muy rápido y anotan carreras rápidas, entonces les digo a los piches, vamos a mantenernos arriba y ejecutar los piches de una vez, o sea, yo no quiero tenerlos a ellos en base. ¡Gracias!